¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Muli y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Estamos aquí ya en el jueguito. Vamos a recoger todas las recompensas que tenemos. Lotes de emojis que tenemos aquí. Esto que parece como un minero, pero yo creo que no he conseguido minero. Colt, la bruja... Esto parece un minero, pero yo creo que no hay mineros en esto. Tickets de cofre y 3000. Estamos a nada de un cofrecito especial. Vamos a ver qué tenemos aquí. Cofre epicardo. Epic, 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 big epic. Pues vamos allá. A ver, brujitas. Vale, 5 brujitas. Vamos a coger otro ticket más. Tenemos que jugar ahí dándole de lo lindo. Dado de Squad. Una llave épica. Un cofre común. Y... Dos primitos. Nada más. Otras llaves épicas. Unidad mega el tigre. Pero esto realmente ya lo he desbloqueado. Ya lo había desbloqueado. ¿Qué funciona? ¿Temporal? Vamos a verlo ahora. Dos Dynamite. Tengo que retroceder con mi opinión sobre Dynamite. Porque lanza dos dinamitas. Vale, entonces el daño es doble. Vamos a ver lo de aquí. Personaje Dynamite. Esto, los detalles. Lanza explosivos superpotentes. 90 cada uno. Es decir, hace 180 de daño. Realmente. Vale. Ya tenemos esto. Y la bruja. Que también podemos evolucionar. Mire, ya podemos reclamar aquí el cofrecito especial. Big, super big de especial. ¿Y qué nos toca? ¿Otro Dynamite? ¡Uh! Por 8. Ah, es Dynamite el del emoticono ese. Yo pensé que era un minero. Pero no. Vale, tengo que jugar aquí. Y he conseguido que ayer, al final no he grabado el vídeo. Me saltó ayer para lo del hechizo. Aquí de la congelación. Ralentiza muchísimo a los enemigos en un área helada durante un breve periodo de tiempo. Lánzalo con el joystick de hechizos. Podemos aquí personalizar que tenemos nuevos emojis. Vale. Perfecto. No sé si habéis visto. He conseguido mi racha. Mi mayor racha ha sido de 13. La verdad. Y en una tuve por cosas varias que dejar la partida y al final me quitaron esto. Pero bueno. No voy a poner disculpas. Si tengo que eliminar a 50 monstruos, elimina a 15 jefes monstruos. Vale. Para conseguir esos 10.000 de orito. En la tienda invertí ayer en la reina arquera. Que me lo vuelven a poner. Vale. Vamos a... Voy a intentar que sea mi primera nueva evolución. Y vamos a ver un momento lo de los megas. Por uno. Esto quiere decir que cuando la coges, cuando la consigues, caduca, tío. Porque eso me parece mal. Porque si aún pudieses coger yo cuando cogerla o cuando no. Pero me aparece. Y no puedo salir del cofre sin escoger, creo yo. Eso me parece un poco chunguele. Vale. Me parece un poco chunguele. Vale. Le he cogido un poco el tranquillo ya. Al cambiaformas. Al método del juego cambiaformas. Lo bueno es empezar... Me parece a mí que es empezar con... Con los duendes. Siempre lo digo. Vale. Voy a empezar con las gallinitas aquí. Que golpean dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. Vamos a por esta. Tenemos una bombita aquí. Vamos a lanzarla para conseguir esto. Y vamos a coger otra... Vamos a coger a Shelly. Vamos a por otro ya. Aquí. Otro Shelly. Y le damos a esto. Vale. Podría venir a por nosotros eso. Vamos a coger otra gallinita. Vamos a esto. Eliminamos monstruos. Que nos viene bien para esto. Mira. Conseguimos uno gratis. Pues nos llevamos la fusión de las gallinas. Vale. No vamos a ir por ese. Vamos a por este. Que no te escapas. No te escapas. No te escapas. María, lo siento. María, lo siento. No quiero que te escapes. María se escapó. Vamos a dejarla. Venga. Con vida. Luego nos tocará la moralella a nosotros. Y será lo peor. Vamos a lanzar a Dynamite. Charizardo. Le damos ahí un. Le golpeamos un poquito. Vamos a conseguir aquí. La evolución de Shelly. Vamos a conseguir este cofre. Con Shelly. Otra de estos. Otro cofrecito. Que cogemos aquí. Pues vamos a coger al médico especial. No hemos tenido suerte. En el sentido de que no nos ha salido. Una épica. Iba a decir yo. Una brujita. Una reina arquera. Aquí las piñatas estas. Vamos a conseguir otra brujita. Otra piñata. Otra piñata. Otra piñata. Otra piñata por aquí. Y no tengo monedas para este cofre. Me lo han quitado. Vamos a por este jefe. Aunque tenemos aquí... Médico. Vale. Eliminamos monstruos. Tenemos esto gratis. Pues vamos a cogerlo. El tigre. ¿Ves? Cambiar a cofre normal. Anda. Mira. Vamos a quitar esto. Que nos puede molestar. Nos lo cargamos rápido. Conseguimos aquí bastante. Otra. Uff. Y hubiese molado otro tipo de cofre. La verdad. Vamos a coger aquí arriba. Este de aquí. Selly. No tengo curandera guerrera. Les hemos dado ahí un poquito. Pero no es suficiente. A ese Félix le hemos dado un poquito. No es suficiente. Estamos primeros. Cogemos esto. Segundos. Segundos. Primeros. 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 Primeritos. Nos llevamos aquí. Un primer puesto bueno. No por mucho. Pero bueno. Y al final. A María la terminó matando. Ander. No la terminé quitando yo del mapa. Pero bueno. Común. Nah. Nos tocará. Yo que sé. Un Greg. Un Bo. Bueno. No tengo a Bo muy subido. Tengo solo uno. De los de la evolución. Bastante bien. Vale. Vamos a jugar. Hay que gastar estos tiquecitos. No sé si gastaré todos en este vídeo. O vamos a por el siguiente. Vale. Puedo. Tengo tiempo para grabar un par de ellos. Turbo se agogó. Esto mola. Lo de no parar de correr. Mola. Que me toca. Pues vamos a ir otra vez con la gallina. Vamos a coger ese. Esto. Y esto que me ayuda. Vamos a por las cajitas. Esto ayuda. Vamos a por este. Vamos a coger aquí algo más. Otra gallinita. Hubiese estado bien el goblin. Pero bueno. Fusionamos. Aquí el goblin. Que nos da orito. Para ir a por otro. Incluso otros dos. Vamos a por Bo. Vamos a conseguir aquí a Bo. Conseguimos esto. Eliminamos ahí. Ya el objetivo de los monstruos. Y mira. Tenemos esto por aquí. Otro cañoncito que nos ayuda. A ver. Ya que está este aquí. Esto ha caído. Nos ha quitado. Vamos a coger otra tropa. Y otra tropa más. Y vamos a por él. Otro Bo. ¿Tengo para otro? No. No tengo para otro. Me falta una moneda. Vamos a por la fusión de Bo. Vamos a por la fusión de Bo. Quería ir a por él. Pero me da a mí que no voy a ser capaz. Vamos a coger esto rápido. Tenemos otro aquí. Otro goblin. Lo terminamos de fusionar. Así podemos coger otro más. Y vamos a por Dinaima. Dinaimaic ya. Vale. Estaría bien. La verdad un cofrecito. Un este de curación. Vamos a matar a este. Y ahora congemos otro cofre. Con otro Bo. Hubiese estado bien otro tipo de personaje. No estoy teniendo muchas gemas. Tengo que chetarme aquí. No sé si esperar a los cofres épicos. Ahora que cuando falte un minuto. O ir ya a por esto. Chetarme aquí. Que tampoco me garantiza que me vaya a dar una bruja ni nada por el estilo. Ostras. Que está ahí el Kaiju. Venga. Falta un minuto. Ahora la reina arquera. Me pongo primero por debilitar al Kaiju. Estaba otro pero se lo he robado. Ahí por aquí siempre un cofre. Estoy el primero. No hemos hecho mala estrategia. Vamos a coger este de aquí. Una brujita. Que siempre viene bien. Estamos segundos. Y hay que ir a por Chicha. Que le irá por un Golem. Pero en este no hay Golems. ¿A quién me encuentre por aquí? Tercero. Vamos a por este. Le quitamos aquí un poquito. Tercero. No mola. ¡Ah! Me expulsó, tío. Me expulsó y no pude coger esas gemas. Bueno, tercero. Igual eso eran seis gemitas. Y me ponía segundo, eh. Pero visteis como en un momento me metí ahí bien. Con lo del Kaiju. Y... Y pude... Pude ahí... Coger gemitas y ponerme primero en un segundo. Especial súper grande. Hay que estar atento a esas cosas. ¡Uh! Ocho a Dynamics. Puedo subirlo. Conseguimos aquí Kaijus. Y podemos subir a Dynamics. Ponemos cinco. Y conseguimos esto. Tenemos que ir a por jefes, eh. Monstruos jefes. Para conseguir esos diez... Esos diez mil de oro. ¿Vale? Aparición real. Hechizos a Gogo. Mmm. No... No me mola tanto esto. ¡Uf! Reina arquera. Sin duda. Si me das una reina arquera de primeras, voy a escoger a reina arquera. Vamos a intentar llevarnos una. Uno de estos. Voy a ir detrás de él. No me empujes a mí, tío. Vale. Vamos con Shelly. Que puedas atacar. Esto es importante. Llevar unos que puedas atacar desde lejos. Eliminado. Nos llevamos esto. Vamos a... Vamos a... Vamos aquí. Tres jugadores restantes, eh. Solo. Nos lo podemos llevar, eh. Ese fantasma real también. Nos llevamos a Bo. ¡Ay! Se me escapó ahí, eh. ¿Por qué no se rompió ese puente antes? John Wick, eh. Nos enfrentamos a John Wick. Está aquí... Kianu Rips. Eso se rompe. Voy a por esto, eh. Mientras... ¡Ay! ¡Qué es furia! Pensé que era un... Un cañón. Solo quedamos dos. Porque si John Wick... Ah, no llega a debilitar a John Wick, ¿no? Si me da esto... Orito. Duende. Aquí, bien. Vamos primeritos. Con 34 solo, eh. Conseguimos aquí la fusión de Bo. Una más. Vamos a llevarnos esto. Está aquí John Wick eliminado. Solo dos... Solo dos jugadores quedamos, eh. Nos llevamos esto, que no nos corresponde, pero... No vamos a decir que no. Me llevo esto. Selly. Y vamos a acompañar a nuestros fantasmas reales. Le estamos haciendo la vida imposible. No tengo mucho oro. Vamos a llevar... Segundos, eh. O matamos a este golem. No sirve. No sirve. Por poquito. Por poquito. Pero no le ganamos. Oye. Espectacular que solo quedásemos dos jugadores. Partidaza. Esto es... Buah. Esto es... Increíble, eh. Nosotros matamos a dos. Uno queda ahí eliminado. Y él mató a otros dos. Y Tazos queda ahí eliminado. No sé. Bueno. Nada mal, nada mal, nada mal. La verdad. Un segundo puesto con solo dos jugadores. Espectacular. Espectacular, la verdad. Este juego es increíble como se puede dar la vuelta a todo. Eliminar a donde lanzadardos. Hechizos a go-go. Esto... Lo de fantasmas reales quizá es lo que más puede desbalancear de repente. Que te quedes en una esquina y te venga el mogollón. Y vayas uno a uno, uno a uno, uno a uno. Al final le acabas con un ejército de fantasmas reales espectacular. Así que nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No. No. No.